¿Cómo conociste a Rafa? ¿Cuál es pareja? Francisco. Mi marido lo conocí por la señora del mejor amigo de mi marido. Ella me vestía a mí por un programa que yo hacía para la Si Somos, creo, de hecho. Sí, me iba a trabajar en la Si Somos en esa época. Ella me vestía, tenía tiendas de ropa y me vestía. Y cuando yo estaba separada me decía, oye, Manga, tenés que salir con alguien. Y yo digo, no, no quiero, me niego, me niego. Pero tenía muchas, trabajaba un montón, tenía dos hijas muy chicas y estaba full sola, ultra sola, como dice la canción, haciéndome cargo de las niñitas, ¿cachai? Entonces hacía un programa en la mañana, hacía otro programa en la noche. Tenía que ver a mis niñitas. Me había instalado con unos amigos, con una productora. Necesitaba ganar plata también. Para mí era importante el tema de auto mantenerme. Como que igual siempre me he creído el cuento de que me la puedo y todo, ¿cachai? Y en verdad me lo he demostrado que sí he sido capaz de hacerlo. Y entonces como que no tenía tanto tiempo ni tampoco tenía tantas ganas en realidad, para ser honesta. Y hasta que como que por cansancio me la sacó y me presentó, nos presentó. Y como que no hubo tampoco tanta onda. Fue como buena ondita. ¿Vuelta ahí tú con ese rechazo? Sí. ¿Y sabés qué? Que tampoco era como tema. No sé, no estaba ni ahí con pinchar con nadie, ni con salir. No tenía tiempo, no tenía ganas. Igual me tenía súper bajonear el tema de darme separado. No, me pesaba como esta cosa de destrucción familiar, de haberle quitado esta posibilidad a mis hijas. Muy enrollé yo con el tema, como que sentía que yo era responsable casi de haber privado a mis hijas de tener una familia. Y eso me pesaba mucho, me afectaba. Y al final como que, no sé, él me llamó después, me llamó la Cami y me dice, oye, Maka, puta, ¿le puedo dar tu teléfono que te quiere invitar a comer? Y yo así como, no, no, está algo de noche. Así como. Y de acá es de noche. Sí, pues. Entonces, no, yo termino de trabajar, voy a mi casa porque las niñinas, que no sé qué. Y yo así como, ay, pero Maka, deja que te llame. Y yo así como, ya, dale. Y me llamó y fuimos a almorzar, me acuerdo. Porque en verdad que yo era súper, no pava de que no me gustaba. Siempre me ha gustado salir de noche y me gusta todo. Pero en esa época estaba súper enrollada, súper enrollada con todo. Y sobre todo que mis niñitas necesitaban de mí, pues yo sentía que era un momento súper potente. Entonces como que me invitó a almorzar porque me invitó a comer. Y le dije, no, yo no salgo de noche porque las niñitas, porque las veo poco, porque no sé qué, las gustan. Y me invitó a almorzar. Y como que buena onda. Y como que salimos un par de veces, pero ahí él me cortó, en verdad. Pero él me cortó por la tera. Porque yo siempre tenía problemas para todo. Me invitaban a comer así como yo, no, no puedo. Claro, o me decía, oye, Maka, te trinca el fin de semana, vamos a hacer con no sé qué. Y yo le decía, no, no puedo, las niñitas, la... Y como que se aburrió y me pegó la corta. Y me dejó de llamar y chao, así como... Y la verdad que así como veía, a mí me gustaba, pero tampoco estaba... No. Y chao, nomás me cortó, pues. Y... Él estaba en otra, él también estaba separado. Llevaba más tiempo que yo separado, sí. Él llevaba, no sé, por de tus dos años separado. Ay, ya, él estaba con... Él estaba pasando los chanchos, él estaba puro gozando la vida y todo. Y yo no había llegado a... A ni siquiera como que sanarme bien. Yo estaba todavía como medio atrapada porque cuando tú erís mujer y te quedás con los hijos, la responsabilidad es mucho más grande, sobre todo de tiempo. Cuando uno trabaja, yo fui mamá muy culposa, muy culposa. Así como de no poder ir a dejarla al colegio, de que yo no las peinaba en la mañana, o yo entraba a trabajar a las seis y media de la mañana, pues. Entonces, mamá culposa. Y después, Sebará era ultra culposa. O sea, ahí ya me fui embolada, así de locuática. Y ahí como que nos distanciamos y no me pescó más. Y chao, tampoco fue tema. Y después, no me acuerdo bien, parece que nos encontramos. O me llamó. No me acuerdo bien. Y ahí como que retomamos así de nuevo, nos pusimos como... Pero como, no sé, varios meses después. Y él siguió en su parada y yo en la mía. Y ahí como que nos... Ahí como que nos encantamos. En la segunda vuelta. Yo creo que él tampoco me echó tanto de menos a mí, ni yo a él. Yo creo que solo como que había quedado algo pendiente. Como que no llegamos a tener mucha... Como que había onda, pero no se dieron las cosas nada más. Veo como en el fútbol, no se dieron las cosas. Pero igual ahí fue cuando nos reencontramos. Que la verdad, te lo juro que no me acuerdo por qué fue. ¿Cómo fue? Parece que nos encontramos en algún lado, en el gimnasio o algo así. Y ahí me dijo, ¿y ahora salí a comer? Sí, pero como con ironía, ¿cachai? Así como que yo encontré que yo era una pelotúa, yo creo. Así como porque no quería hacer nada. Y ahí fuimos a comer. Y yo le dije, sí, se me ha durado, ahora salgo y todo, ¿cachai? Y ahí fuimos a comer. Y ahí empezamos como a salir. Pero muy tranqui, ¿ah? Fue como muy tranqui todo. Como que nos tomamos. Él venía de estar pasando los chanchos. Yo venía como recién estaba liberando un poco esta obvia presión que traía de la separación. De, ¡ah! Sola responsable, dos niñitas. Y me sentía la superwoman, ¿cachai? Que tenía que hacer las toas. Y como que al tiempo nos pusimos a pololear. A pololear era media risa. Yo le digo, oye, ¿te acordás? Cuando éramos pololo, digo, eso me suena como tan antiguo y no fue hace tanto tiempo. Fue hace, no sé, vamos a cumplir nueve años juntos. Nueve años. Harto igual, sí. Y casados, seis. Igual que yo, ¿no? Sí.